Tengo una novia muy bonita, aquí dentro del pecho, el gusto no me cae Voy a decirles como es ella, porque estoy bien seguro que mucho trabajo sabe Ella no se hace por valentes, ni se pintó su cara, así es encantadora Con estos chinos de su frente, su risa tan bonita, cualquiera se enamora Su vida la estrella y su más dulcita, y unos morales en su carita Cuantos quisieron, cuantos quisieron, probar las pieles de su boquita Tiene su risa, flor de labios, camina muy graciosa Platica muy bonito Siempre que tiene una sonrisa, hay en sus nequitas, se hacen dos hoyitos Su vida la estrella y su más dulcita, y unos morales en su carita Cuantos quisieron, cuantos quisieron, probar las pieles de su boquita Su vida la estrella y su más dulcita, y unos morales en su carita Y unos morales en su carita, y unos morales en su carita Y unos morales en su carita, y unos morales en su carita